Hoy... Vine a decirte de varias cosas. La primera es que... es que aún te amo. ¿Me amas? O sea, lo yo vi a Clara. No necesito explicaciones. Lo que necesito es que te vayas porque no te quiero volver a ver. Vanaticada de lunes a viernes después de Jefe Fortuna.